Jajajajaja ¡Uepa! Chucho Ponce es cumbia Oye, y con sabor de Francisco Villa Hasta Nueva York, la famosa banda chelera Esta es tu cumbia Alexis, publicidades, Marbelli Y su sonido, Marbelandia ¡Way, way, way! Jerry Víctor y Johnny Flores ¡Ahí va! Sigan los fantasmas bailando Chamaco brincando y jalando Neblinas cubriendo la pista Destápate una cervecita Soy el fantasma, por cierto Voy, vengo y regreso A tu corazón despierto El sonidero que llevas dentro Esta noche fantasmas se ponen a bailar Todos los sonideros Deja de descansar, a despertar, a despertar En la mente original La cumbia sonidera La cumbia sonidera Publicidades Publicidades El revolucionario El revolucionario En Manhattan New York Sigan los fantasmas bailando Sigan los fantasmas bailando Chamaco brincando y jalando Neblinas cubriendo la pista Destápate una cervecita Soy el fantasma, por cierto Voy, vengo y regreso A tu corazón despierto El sonidero que llevas dentro Esta noche fantasmas se ponen a bailar Todos los sonideros Deja de descansar, a despertar, a despertar En la mente original La cumbia sonidera Y el Caguamas Cheque Mejor conocido Como la Pipa Flores ¡Jujua! ¡Wey, wey, wey! ¡Ahí va el sabor! Los bares de Chinatla Los que desocupian Y esto fue Un éxito más Del fantástico del sabor En Nueva York Sonido Mar del Andia ¡Woo! 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 Sigan los fantasmas bailando Chamaco brincando y jalando Neblinas cubriendo la pista, destápate una cervecita Soy el fantasma por cierto, voy, vengo y regreso A tu corazón despierto, el sonidero que llevas dentro Esta noche fantasmas se ponen a bailar, todos los sonideros Deja de descansar, a despertar, a despertar, en la mente original La cumbia sonidera Música 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 Música